¿Qué representa el nombre y el apellido de Jacobo Zabludowsky? Pues un segundo padre casi, un abuelo, un maestro estricto, riguroso, que no daba concesiones, un referente de personalidad y de cultura y de buena conversación, de anécdotas, un hombre enciclopédico, una gran persona, una gran persona, polémico, claro, por la circunstancia periodística y política de aquella época, claro, hay que reconocerlo, pero me dejó muy marcado, muy marcado. A veces pienso que me he mimetizado un poco. Sí, es verdad, es verdad. Que voy caminando y que giro como el maestro, como el fuero de la merced. Pero no, pues un personaje que me marcará para siempre. Mi papá y Jacobo yo creo que son las dos personas que más me han marcado en mi vida. A mí también, mi padre y Jacobo. Claro. Y además yo tengo una enorme envidia y no es envidia sana porque es una envidia más sana porque tú tuviste la enorme suerte de convivir con Jacobo las últimas semanas antes de que Jacobo muriera. Y a mí es una persona que me marcó de una manera definitiva. Ya lo creo, ya lo creo. Y entonces yo te digo, no, 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 es una envidia más sana. Es una envidia más sana. Porque, ¿qué legado te deja Jacobo? El del profesionalismo, el de la disciplina casi militar. Dice Sarita que un gran espíritu, y tienes razón, un gran espíritu, más que una disciplina militar. Me corrigió Sarita, no, 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 disciplina militar no, espíritu, un gran espíritu. Pues eso, rigor periodístico, hambre periodística, unas hechuras periodísticas sin, eso me enseñó y se lo heredé, sin prolegómenos, sin cursilería, sin lugares comunes, sin rollos. Muy puntual información, eso es lo que me heredó. Y cómo hacer preguntas para obtener respuestas, que parece mentira que muchas personas que se dedican al periodismo no hacen preguntas, sino que hacen planteamientos vagos esperando que un entrevistado los complete. Todo eso me enseñó. Y una forma de vivir muy, sus maneras, sus reacciones, su simpatía, su humor fino, su ironía, todo eso aparte del periodismo, su conducta, su forma de ser, todo eso me marcó muchísimo de Jacobo. Mucho, mucho. Beto, hablando de la sociedad actual, ¿hemos perdido el norte? Sí, sí, yo creo que sí, porque se han perdido los valores, hay mucha corrupción, hay falta de educación, hay falta de civismo. En este país, concretamente, hay muchas cosas que no se hacen perfectamente bien, se dejan a medias, se dejan cabos sueltos. Y todo eso incide en una sociedad que, pues sí está afectada y que ha ido perdiendo valores con el paso de los años. Pienso que sí. En España, por ejemplo, una de las últimas leyes de Podemos y de este gobierno de Pacotilla, de Pedro Sánchez, ha sido promulada una ley con tal de quedarse en el poder, en la que uno puede cambiar de sexo un niño de 10 años sin consentimiento de los padres, si tú mañana te encuentras atropado, que eso puede pasar, por supuesto. Y me solidarizo mucho, de verdad, un niño que se siente una niña, uno puede cambiarse de sexo y en lugar de llamarse Nuria, se llame Jordi. Y ahí tienes un cambio físico. Lo que pasa es que eso luego no es reversible. ¿Qué te parece que un niño o un joven pueda cambiar de sexo sin el consentimiento de los padres y sin haber madurado algo tan importante? Porque luego ya digo, es irreversible. ¿Qué te parece eso? Yo creo que lo que acabas de decir es lo más importante, que a esa edad todavía no se tiene la madurez suficiente, quizás sí el convencimiento del momento, pero falta mucho camino por recorrer para estar verdaderamente convencido de dar un paso tan importante. Yo creo que a los 10 años no ha terminado el proceso psicológico, físico, físico también, psíquico como para tomar esa decisión. No, no estoy de acuerdo. Estoy contigo. ¿Que arrepentiste algo en la vida? Sí, por ejemplo, cuando renuncié a Radio Fórmula la primera vez, por orgullo, por orgullo, me dijeron, te vas a la estación de AM. Y yo, no, ¿cómo me degradan? ¿Cómo me bajan de categoría? Y renuncié y me perdí de un buen sueldo. Yo creo que el primer buen sueldo que ganaba en mi vida, gracias a la orientación de alguien que se convirtió en una especie de apoderado para mí, que es Fernando Iriarte. Y claro que me arrepentí, hombre, pues una situación económica complicada, casi te diría que precaria, muy apretada por andar de orgulloso y vanidoso. Entonces yo creo que de eso me arrepiento, ¿no? O sea, no anteponer la vanidad y el ego a lo tonto por encima de una realidad económica que, pues, es indispensable para vivir. Claro, claro. Tú que eres un hombre muy conocido, muy famoso, ¿cómo gestionas la fama? ¿Qué tal lo llevas? Bien. Porque llevas muchos años, así, ¿no? Bien, 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 siempre bien, siempre bien. Nunca me he sentido harto, nunca me he sentido más que nadie. Soy una persona, créeme que bastante, que muy sencilla. Te conozco y así, efectivamente es. Así es, así es. Sí, no, 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 no soy vanidoso, no, 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 no me brinco una fila en un banco por ser famoso. Es una tontería, ¿no? Pero además te puedes hacer famoso por cualquier estupidez ahora, ¿no? O puedes ser trending topic por cualquier estupidez. Sí, pero las ladies, los lord, las ladies, no sé cuántas, cuántas ladies son. Exacto, exacto. Lo llevo bien, es bonito, es agradable, es un complemento, es algo que te ayuda, que te sirve. Sí, sí, porque te facilita a la hora de hacer preguntas, digo, a la hora de conseguir entrevistas, quiero decir. Sí te sirve, sí te sirve tu nombre y sobre todo que el nombre, pues, tenga una buena trayectoria y un nombre limpio y una, pues, un respaldo de una carrera profesional. Soy muy cuidadoso de lo que digo, Beto, porque no me podría dormir tranquilo si dijera algo de lo que no estoy convencido o alguna barbaridad en la televisión. Soy muy cuidadoso y atento a pensar antes de hablar. Y creo que es importante. ¿Cualquier tiempo fue pasado, fue mejor o peor? Yo creo que mejor. Y me van a decir, no, pues, es que esta vida actual, claro, sí. Pero antes teníamos más estabilidad, más tranquilidad, era una ciudad más respirable, había otros valores, había más respeto. No había tanto tráfico, no había tanta contaminación, no había tanta corrupción. Sí la había, pero yo creo que estamos peor que nunca. Yo a veces pienso que este país tendría que volver a empezar. Que el águila se vuelva a posar en el nopal, porque no veo cómo pueda, que tenga que pasar para un renacimiento de México. Un renacimiento en términos de educación, de cultura, de civismo, de valores. Un país infestado de corrupción. Eso es México, desgraciadamente. Con cosas maravillosas. Que a ti te enamoran, su cultura, los amigos, tú como una persona muy sociable, los monumentos históricos, tantas cosas fabulosas, ¿no? Pero no, esto no está nada bien, no me gusta nada, lo que veo. Pero aquí hay que estar, no queda de otra, ¿no? No queda de otra que seguir aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!